Pregúntale a quien te quiera Y yo te juro que siempre es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Un día digo que no hay esto que sí Yo soy una autista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en quien no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Dime que por mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien te quieras Y yo te juro que siempre es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Un día digo que no hay esto que sí Yo soy una autista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en quien no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie No hay como un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en quien no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Nadie, 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 nadie Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje ¡Gracias!